Música Música Vos estabas muy lejos de la orilla? Que tan lejos estabas? Estaba lejos de la orilla como... De acá al portón más o menos 50 metros Y ahí que paso? Aproximadamente Claro, un amigo me dice, vamos a hablar de una pareja que está a la otra orilla Bueno, le digo yo Confiado en que iba a llegar Llegué, braseó y hice un descanso Quise hacer pie, vi que no había para hacer pie Seguí braseando Y fui a hacer el segundo descanso Y ahí Como que me dejé caer mucho para abajo Quise sacar el cuerpo para arriba Quise mover las piernas Y por decir una palabra, entré en pánico Y tu amigo volvió a buscarme? Claro, mi amigo se vuelve a buscarme Y se vuelve a buscarme Y me dice Vamos, que pasa? Me dice Él creyó que le estaba haciendo un chiste Y no, le digo Vení que no, no doy madre Estoy cansadísimo No me va del cuerpo Y le digo, vení Se arreí mal Y yo lo agarro de la rodilla De la altura de la rodilla y el pantalón Lo agarro y él se empieza a hundir conmigo Él corre, no sé Un metro más allá Como mucho Y yo creo que lo empiezo a hundir a él también Entonces dije, no, lo voy a soltar porque lo voy a ahogar a él De última que pide auxilio por mí Si yo no llevo a la pide auxilio Entonces Bueno, y él se empieza a ir a la orilla Él se va como a buscar ayuda Y bueno, y ahí yo Entré a los manotazos Como quien dijera Empecé a tragar agua y ahí me empezó a hundir Ya el agua la tenía por acá a la altura de los ojos Alcancé a ver, se veía el paisaje nada más Y yo sabía que me iba a morir Que me estaba muriendo Y miré, qué sé yo, para... Miré como quien dijera Como para pegarle la última mirada a la vida Porque fue así Yo veía que mientras me iba hundiendo Veía como me salían burbujas de la boca, de la nariz Y como se iba apagando el agua Como iba perdiendo luz Por lo mismo que me iba hundiendo Y bueno, y ahí... Perdiste la conciencia Perdiste la conciencia El estado de conocimiento Y después, qué es lo primero que te acuerdas Después, lo primero que recuerdo Me levantaba a la orilla vomitando Pero... Es como yo decía Como dije en el diario, en la nota Que después de esta vida hay otra Existe el cielo y existe el infierno Mucho le da a parecer una locura A otros no Pero uno muchas veces vive la vida de otra manera Se olvidan las cosas simples Como el tener vida Entonces yo en ese momento que la perdí Porque fue así, porque yo perdí la vida Vi que... Como me animaba la gente Yo veía mi cuerpo Lo veía tirado en el suelo como me animaba la gente Se metieron tres chicos al agua Tres aproximadamente Cuatro Creo cuatro que eran Porque recién me vino a ver uno de los que... El que... Ellos me empezaron... Me sacaron del agua Me sacaron de abajo Porque ese... Según lo que me contaron Hoy día yo tuve más detalles de la situación Según lo que me contaron Fueron más o menos a donde... Me vieron que me hundí Me metieron... Se metieron para abajo Y... Me alcanzaron a tocar por un lado del cuello Y me agarraron de los perros Me agarraron... Y ahí me levantó Y... Me tiraron en la espalda de otro Y ahí me sacaron Yo... Yo tuve una segunda oportunidad de vida ¿Vos sabés quienes te sacaron? Por eso... ¿Pudiste conocerme? No, no... No... Eh... Pero... Hoy vino uno de ellos Sí, hoy vino uno de los que me sacó el agua Eh... El que me... Que me hizo... ¿Te reanimó? El que me hizo la reanimación Fue... Esteban se llama Esteban Gatica Si no me equivoco Esteban Gatica Y... Bueno, él... Estaba haciendo los... Estaba haciendo ese curso Y era la primera vez que lo practicaba Así que lo practicó conmigo Todo esto yo lo supe en el día de hoy Por... Por el tema de los contactos Y todo lo que... Y bueno... Y dice que yo... Yo estaba muerto Ahí me sacaron muerto el agua Me sacaron muerto y bueno... No había esperanza de vida No había esperanza de vida Y... ¿Vos no tenías pulso? No tenía pulso, no respiraba No tenía signos vitales Había quedado con la lengua afuera Tenía el cuerpo blanco y los ojos abiertos Rojos los ojos con la misma... Cuando fue a volver en sí Bueno... Ahí estaba... Cuando estaba por volver en sí Estaba grito desesperado Manoteaba... Zapateaba... Es lo mismo de reacción que... Como que se quedó atrapado en el cuerpo Lo que yo quiero rescatar Todas estas situaciones Es... Que... Bueno... Que otros pibes, que otra gente No cometan el mismo error que yo Y... Y... Saber que lo mío fue el milagro de Dios Saber que lo mío fue el milagro de Dios Que quede muy en claro Que quede muy en claro ¿Vos qué hacés habitualmente? Cuéntame... ¿Sos soldado voluntario? ¿Qué vas a tener? Sí... No... Tengo 21 años Y bueno... Estoy como... Como soldado voluntario El hecho de que... O sea... Yo braseaba... Tal vez me falta técnica... ¿Entendés? El tema no es que... Era nulo nada Una persona... Que no sabe nadar No se mete al agua No se mete a tanto... Tanto estrecho Y después se ahoga No... Las cosas... Las cosas ocurren por algunas circunstancias Y la persona cuando va... En su momento... No ocurran las cosas por... A mí me sacaba un análisis de sangre Y aparte de eso... Me sacaba un análisis de sangre Porque si yo tenía... Alcool en la sangre Iba a salir ahí nomás Claro... No salió nada Y no salió nada Nada... Nada de alcohol Entonces... La gente primero que dice nada Estaba más... Era el cansancio Porque el agua no es... ¿Sabes? Yo te voy a explicar cuál es el tema Yo soy... Yo conozco el asunto del agua El tema fue... Él braseó... El primero... A donde estaba ahí... Esa distancia que te decía... Él hizo... Fue nadando como dos o tres veces... Claro... Anteriormente... Estuvia haciendo distancia de aproximadamente... De esos cincuenta metros que te decía... Estuvia haciendo aproximadamente... A distancia de ochenta metros y de vuelta... Y de ahí de ese lugar... Él se quiso cruzar a Asirma... No por afuera... Sino por el agua... A otra distancia de su amigo... Que le decían... Entonces... En ese momento... Él... Braseó... Viste... Y quiso hacer pie... Y no encontró... Y volvió... Porque ahí respiró bien... Pero en la segunda oportunidad... Que ya se sintió cansado... Que hizo descansar... No hizo... La toma de aire necesaria... Por cualquier cosa... Si no encontraba nada... Porque yo... Eso va a ser la hora... La toma de aire necesaria... Vos te hundí... Pues ya tenés aire... Y tenés posibilidad de volver a... Hacer movimiento para arriba... Viste... Tenés aire dentro... Para poder salir para afuera... Y... Y tratar de... De hacer un esfuerzo... Pero él... No... No tenía aire... Entonces... Quiso... Tratar de salir... No pudo... No pudo... Porque yo tenía... Para... Para movilizar su... Se fue... Se fue para abajo... Eso lo llevó para abajo... Es indiscutible... Y la entrada en pánico también... Y eso ya... Y ahí ya cuando... Ya cuando entró eso... Se vio en ese peligro... Más vale... El pánico se abrió... Como todos dicen... Que si tuviste una segunda oportunidad... Una segunda oportunidad de vida... Me dicen algunos... Que si yo... Otros me dicen... Tener un día aparte... Y yo sí... Le doy la razón... Y yo le digo que... 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 Fue Dios quien... Darme... Otra oportunidad de vida... Hoy día... Miro las cosas totalmente diferentes... ¿Me entiendes? Hoy día... Si salgo afuera... Y... Respiro aire... Sé que es gracias a Dios... Que me volvió la vida... ¿Me entiendes? Ya no vivo la vida... Como antes... Si... Gracias a Dios... Recuperé muy bien... La conciencia... Vomité todo el agua... No tengo... No me quedaron complicaciones... O sea... Quedé... Quedé bien... Gracias a Dios... Un verdadero milagro... Un verdadero milagro... Un verdadero milagro... Ese día que hiciste... Lo primero que hiciste acá... Y lo primero que hice... Cuando llegué a mi casa... Fue... Agradecerle a Dios... Por la oportunidad... A mi no me da vergüenza... Ni me da vergüenza decir... Que fue un milagro de Dios... Que una... Una vida... Una vida... Va de más que todos los tesoros de la tierra... Que Dios... Que Dios rescate de la muerte... Una vida... Es lo más importante... Que puede acontecer... Sobre el Señor de esta tierra... Que la muerte no tuvo realmente poder... Sobre la vida de este chico... Yo lo que viví fue algo... Una experiencia única... Una experiencia única... Una experiencia única... Va de másc 미 Richard... Eso así... Que me divisinié alimento... No a ver poco... Oh no a ver normalmente... No te pierdas de la muerte... ¡No te pierdas de la muerte... No te pierdas de la muerte... Un saludo... No te pierdas la muerte... No te pierdas siempre...